Desde el miércoles la líder del grupo de adultos mayores del barrio 13 de noviembre, Carmen Aguirre, y varios habitantes de la Comuna 8, comenzaron diferentes actividades que hacen parte del convite para la vida y la equidad. La intervención se desarrolla en el Cerro Pan de Azúcar, donde están construidos 1,8 kilómetros de caminos prehispánicos. Vamos a bregar a colaborar lo más que podamos. Los adultos ya estuvieron trabajando, cargando los adoquines. Ellos dicen que vamos a seguir participando para tener también las huertas caseras. El Jardín Circunvalar tendrá 15.000 metros cuadrados de espacio público y viviendas. Además serán reforestadas cerca de 80 hectáreas y establecidos viveros y huertas comunitarias. En el mismo territorio, aquí esperamos que para diciembre tengamos unos 600 empleos directos trabajando en el camino de la vida y en los proyectos colaterales. En el Jardín Circunvalar, la Alcaldía de Medellín invierte 545 mil millones de pesos.